Estamos reaccionando al podcast de Wild Project, tienes que chequearlo, una reflexión bastante profunda. Tenemos unos padres que nos lo hacen todo, nuestra mayor preocupación de los 0 a los 18 es a ver si ha aprobado el examen, de la gran parte de la mayoría de la sociedad, del primer mundo, ese es nuestro mayor problema, o a ver si ha ligado, eso es lo que tiene el primer mundo, que tiene cosas maravillosas pero está creando una sociedad débil, y algún día, cuando sea aún más débil, que es lo que está pasando hoy en día con la sobreprotección en todo, nos daremos cuenta de que somos demasiado débiles, de que no estamos hechos para problemas reales. Es que la frase ya lo dice, hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles, y es lo que estamos viendo ahora mismo, la gente se cree que se lo merece todo sin hacer nada, me ha tocado ver amigos que son multimillonarios porque sus padres le han dejado dinero, y esta gente vienen a decir que sus padres les robaron oportunidades y que ellos eran unos explotadores, yo me quedo como que loco, tú eres la definición de privilegio, tus padres te dejaron multimillonario y vienes a decir que tus padres te robaron oportunidades, se vive en un mundo de fantasía hoy en día.